muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo al canal vamos a seguir con vampire de mascarade en este lugar en esta misión mejor dicho en el lugar hay un pequeño bug a ver si esta vez no nos salen vamos a ir a tiro hecho porque porque esta misión ya la he hecho que ocurre que no la he grabado si soy gilipollas no la he grabado así que voy a ir a tiro hecho voy a ir a lo que hay que hacer en la misión y a ver si no se me bubea porque hay una zona algo bugeada de hecho en todos los vídeos que he estado buscando como de desbuguearlo lo saltan y de repente lo ponen ya justo en la interacción así que vamos al lío vamos al lío esto por aquí vale cogemos ahí el implante nos metemos aquí como metemos el implante nos ponemos el implante metemos la manita de mano manita de dañar y en el implante ya podemos abrir puertas y cosas ok bro vamos a ir cogiendo las cosas de aquí abajo por lo menos por si nos sirve de algo para que nos den experiencia al final seguimos aquí no había nada por ahora vale tira como una habilidad ok vamos del tirón a tiro hecho aquí hay una acreditación superior vamos al lío aumentamos tu nivel de autorización aquí hay dos opciones pero realmente voy a voy a matarla que no me importa vale vamos a pero lo coges hoy o no vale vamos a mirar por aquí creo que por aquí no había nada no si no me acordaba un brebaje por si nos puede hacer falta pero en esta zona no nos va a hacer falta porque está bastante controlado cogemos el implante verde que le digamos un acceso superior autorizamos el implante verde let's go por aquí había que ir aquí voy a coger esta botella voy a coger no a interaccionar vale vale perfect está aquí bastante asequible y ahora ya empieza un poquito lo del intrimulis vamos a ver que tal que aquí sucede algo muy raro sucede algo muy muy raro y ahora viene el bug tenemos un 100% de victoria sin embargo perdemos voy a tirar ese con dos veis ganaba y de repente talento conseguido brutal no 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 A su colega, ¿sabe? Vale. Perfecto, ahora viene el famoso bug. Que a ver si soy capaz de solucionarlo pronto. Porque la verdad que... Mira, ¿veis? Ya estoy interaccionando con la pantalla. Sin haber interaccionado con ella. Le estoy dando para abajo. Le estoy dando para abajo y para arriba. Y es un bug. No entiendo por qué motivo ocurre eso ahí. Es súper raro. Es súper raro. Vamos a ver si ahora lo solucionamos. Más o menos de la manera que lo solucioné en la vez anterior. Que ahora no me va a dejar. Está bugueado esta parte, tío. Ahora, por ejemplo, ya no puedo... Es que no. ¿Veis? No deja mover cámara. Está estuviadísimo, tío. Está bugueado, raro de cojones, tío. Está bugueado, raro de cojones, tío. Está bugueadísimo, compadre. Esto está muy mal, tío. Y ahora, sin embargo, no le puedo dar para arriba y para abajo. Va un poco mal, tío. Nada, antes se me desbugueó. Pero ahora... No. Es que, tío, es surrealista, de verdad. Surrealista, tío. Además, todo el mundo... Todo el mundo se salta a esa parte, corta el vídeo y lo pone directamente cuando interacciona ya con la pantalla. ¿Por qué hay que interaccionar con la pantalla? Pero está bugueada. Mira, yo ahora mismo puedo moverme. Me muevo en la pantalla. Pero no, estoy lejos. Es absurdo, tío. No se puede, tío. Está bugueadísima. Hay que buscar un giro raro de... Hay que buscar un giro raro de cámara. Además, no lo está haciendo, tío. No lo hace, compadre. Pues sí, gente. No quiero cortar el vídeo para que veáis... No quiero cortar el vídeo para que veáis... Que realmente es un bug lo que tiene. Pero claro, tampoco quiero que el vídeo dure 7 horas... Por el fucking bug. Es que no puedo interaccionar, tío. ¡Para arriba! ¿Veis el punto ahí arriba? No me deja, compadre. No me da el cuartel, tío. Otra vez bugueado, tío. Me he llevado antes, aquí... 35 minutos. Buscando soluciones, tío. 35 minutos, gente. Hasta que de repente la cámara ha ido un pelito más para arriba... Y ya está. La zona aquí está como bugueada. Mira, ¿veis? Ahora, por ejemplo, no puedo interaccionar. Pero no me sube la cámara. Mira, otra vez sí. No lo entiendo, tío. Absurdo. Sí sé que hay en qué interaccionar ahí, pero... No me deja. Y antes busqué como un giro de cámara. Ah, Dios, qué imposible, compadre. Está bugadísimo, tío. Y nadie hace nada, tío. Es que deberían de ponerlo... La interacción esa no debería de estar ahí arriba. La interacción esa debería de estar aquí abajo, tío. Debería de estar ahí en los mandos. Qué mierda, tío. Y es que el fallo es ese, tío. Ese bug que tiene ahí. No hay manera, tío, de arreglar eso. Es que no me deja, tío. Es que no me deja, compadre. Es absurdo, tío. De verdad. Es absurdo, tío. Es que ni aquí arriba puedo cambiar la cámara. Es la absurdez humana, tío. Y nadie reporta este fallo, tío. Veis, ahora la cámara, sin embargo, se me ha quedado más... Todavía más para abajo. Y ya no puedo. Es absurdo, tío, de verdad. No entiendo nada, loco. Se me ha quedado la cámara ahora más para arriba. Es que es ahí, tío. Por este problema, por este problema, antes no grabé el resto de partes. Porque me llevé 45 minutos. Digo, no voy a tener los 45 minutos aquí grabándolos. Absurdamente. Pero es que sí es importante grabarlo para que veáis que esto es una mierda. Es un bug que tiene el juego. Joder, puta madre. Es que no puedo mover la cámara, tío. Es que se buguea con la pantalla y no me deja mover la cámara, tío. Es que no puedo mover la cámara, tío. ¿Qué va? Es que no hay manera. Es que no puedo, tío. El problema no es otro que no puedo. El problema no es otro que la cámara, tío. ¿Veis? El punto. Nada, voy a seguir grabando. Voy a seguir grabando y... Y lo cortaré, tío. Bueno, gente, pues definitivamente llevo ya un total de 3 horas intentando solucionar el problema de este de la cámara. ¿Veis? Ahí el puntito ahí arriba. Y no, no interactúa cuando me acerco. Pero aparte de que hay un problema en el juego. Que, si veis, haga lo que haga. ¿Veis? Mira. Haga lo que haga. Yo hablo con este señor. Pero la cámara no se libera. La cámara no se libera. Pero si me ir para atrás, se queda constantemente como bloqueado en la pantalla. Por lo tanto, la cámara, la cámara, nunca puedo subirla. Y al no poder subirla, hay que andar haciendo malabares por aquí, por los laterales. Para ver si en algún bajío, igual que me basó con anterioridad, con un bajío, cogí ahí leer. Porque no puede subir más. No sube. Necesito un milímetro de cámara. Y no lo hace. No lo hace. Así que, gente. Yo, a pesar de que a mí el juego me estaba encantando. Lo dejo por aquí porque no tengo tiempo de estar tres horas y media buscando una solución a un bug. Si encuentro algo mañana, diez minutillos. Relazo. Si no, lo dejamos por aquí. Así que espero que os haya gustado la serie. Nos vemos en el próximo vídeo. Karchar será el próximo juego de Devolver Digital. Para PC y exclusivo para Nintendo Switch. Y nada, espero que os haya gustado lo breve que he subido la serie. Porque no puedo estar tres horas y media aquí intentando solucionar un bug. Nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. 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 Adiós.